Imagina un lugar donde la naturaleza parece desplegar sus mejores paisajes. Enclavado en el corazón de Valle de Bravo, entre las montañas y la densa vegetación, se encuentra un rincón que parece sacado de un cuento de hadas, el velo de Novia. Está vacío por completo el día de hoy el parque, así que creo que nos vamos a divertir bastante hoy, lo vamos a disfrutar bastante, quédate conmigo hasta el final. Buenos días blogueros, ¿cómo estamos el día de hoy? El día de hoy estamos llegando a una reserva natural aquí en el Estado de México, exactamente Valle de Bravo. Un pueblo mágico en el cual realmente hay muchísimas cosas que ver. Vean esto chicos, en este lugar vas a encontrarte con riachuelos, con pequeñas cascaditas y con algunos lugares para que tú puedas comprar recuerdos para llevar a tu lugar de destino. Este lugar se llama Velo de Novia. Si te has preguntado alguna vez cómo sería estar frente a una cascada que al caer asemeja a los delicados pliegues de Velo de Novia, entonces te llevaré a descubrir este impresionante lugar. Prepárate para una experiencia natural de ensueño. Buenas tardes. ¿Saben lo que me gusta de este lugar? Que la gente es muy, pero muy amable. En todos los lugares y rincones en los que hemos estado interactuando aquí en Valle de Bravo, todos, todos por completo, súper amables y educados. Vean eso chicos, vean eso. Qué hermosura de vegetación. Si vienes a Valle de Bravo, el Velo de Novia es una parada obligada. Te recomiendo llevar calzado cómodo para los senderos. Un impermeable ligero si quieres acercarte a la cascada. Y no olvides una cámara, porque cada ángulo aquí es fotogénico. Esto es un lugar único, yo digo que único porque no hay otro igualito a este, no hay algo que se pueda comparar. Es ideal esto para hacer senderismo chicos. No al 100%, pero sí es una caminata por un sendero como tal, hasta llegar allá abajito para que podamos llegar a ver la cascada Velo de Novia. Mientras bajamos hasta la cascada, les voy a comentar un poquito acerca de la historia. La versión oral de los pobladores de Valle de Bravo, cuenta la historia que en este lugar se iba a celebrar una boda. Iba a hacer una ceremonia nupcial que iba a unir a una doncella y a un distinguido miembro de la etnia Mazahua. Se los voy a resumir chicos, había celos entre dos etnias que habitaban cerca. Una, la Mazahua que les acabo de comentar, y otra que habitaba Valle de Bravo, que era la etnia Matlantzinca. Espero haberlo dicho bien chavos. Cuenta la leyenda que una de las mujeres de la etnia Mazatlinka durmió intencionalmente a esta persona, a este miembro de la etnia Mazahua y no pudo llegar a su boda. A lo que la doncella respondió con un terrible final. Se suicidó tirándose del lugar más alto de esta cascada. Y por eso se le conoce como el Velo de Novia. Vean, según la leyenda dicta que la persona se tiró de ese lado y cayó hacia el precipicio. Por eso recibe el nombre de el Velo de Novia. Ese lugar, la verdad, está muy bonito. Hoy está vacío, como se los vuelvo a repetir. Es algo que me sorprende. Pero comúnmente aquí puedes hacer recorrido, senderismo. Puedes pasear en caballo. Hay algunos asadores más allá atrás, más allá adelante. Puedes traer tus provisiones y puedes hacerte algo para comer y que te las estés pasando con tu familia. Vean esa chulada. Es algo hermoso, es algo precioso que no todos los días ves. Más uno lleno de provincia, quedas maravillado con tanta hermosura. La cascada está rodeada de altos pinos y vegetación exuberante. Donde el sonido del agua al caer se mezcla con el canto de los pájaros. Al acercarte puedes sentir la frescura y la energía de caída del agua. Termina hasta allá atrás. Bueno, llega hasta el lago de Valle de Bravo. Pero de ese lado tú puedes bajar, vas a bajar por allá. Y puedes llegar hasta ese lugar que se ve más tranquilo el río. El pequeño río que se forma aquí por la cascada. Ahorita vamos a dar el recorrido, vamos a subir de ese lado. Esperemos que podamos encontrar caballitos o algo por el estilo para que se puedan subir con los que estamos viniendo el día de hoy. Vamos bajando, vamos hacia abajo. Vamos a ver a los caballitos. Si, si hay. Y de aquí vámonos a ir para más atrasito a ver qué encontramos. Vean lo que les decía, ya están los asadores. Hay familias preparando sus alimentos y todo. Y esto es completamente gratis. De hecho, el parque no tiene costo por acceso. Y que les decía que es pet friendly este lugar 100%. Miren, traen perritos. Pueden traer sin bronca. No les va a decir nada. Obviamente, recojan sus popositas. Se han preparado la taquiza allá. El velo de novia es mucho más que una simple cascada. Es un recordatorio de la serenidad y la majestuosidad que la naturaleza puede ofrecer. Es un lugar que invita a desconectar, a disfrutar de la belleza natural y a reconectar contigo mismo. Así que, si estás buscando un lugar donde la naturaleza y el misticismo se encuentren, dale una oportunidad al velo de novia. Déjanos en los comentarios si ya lo has visitado o si tienes alguna historia memorable. De algún lugar especial que quieras compartir. Nos encantaría leerte.